un cordial saludo mi nombre es miriana y de moreno hoy hablaremos de la aplicación de un sistema retribución por objetivos para iniciar hablaremos de la retribución por objetivos claramente no todas las tareas que se realizan en cualquier ámbito empresarial organizacional son susceptibles de ser cuantificadas o si pueden ser cuantificadas a veces son difíciles de medir y obviamente pues esto nos llevará a entender ese esfuerzo que se tiene que hacer para establecer ese indicador de medición y poder empezar a generar una retribución por objetivos la retribución por objetivos es una situación compleja en tenemos en cuenta y entendemos hoy en día en esta actual realidad que son más los líderes los directivos que buscan solucionar esta gran reto o esta gran pregunta o interrogante cómo hacer para generar una adecuada reproducción por objetivos se cree que la conducta del individuo del ser humano está condicionada por esos estímulos externos entre ellos encontramos efectivamente esa remuneración sin embargo establecer un sistema de retribución por objetivos puede generar algunas complicaciones algunos problemas prácticos al momento de implementar este tipo de mediciones o seguimientos y para ello quiero presentarles algunos aspectos a tener en cuenta para lograr establecer un adecuado sistema de medición por objetivos para ello es importante tener en cuenta lo siguiente 1 objetivos claros la retribución por objetivos se supone que debemos tener unos objetivos claros y cuantificados para muchas empresas podría funcionar con los mínimos aceptables mientras no bajemos mientras no perdamos nos consideramos satisfechos pero recordemos que los objetivos deben estar alineados de manera organizacional desde la estrategia hacia lo individual esto claramente nos va a permitir tener una ruta más clara y definida que nos lleve a alcanzar el éxito número 2 la cuantificación no todas las tareas que se realizan en una empresa son susceptibles de ser cuantificadas a veces son difícilmente mesurables o nos cuesta un poco medirlos y es un aspecto que con considerarse y tenerse en cuenta que realmente podemos cuantificar y que no número 3 los fines y medios hay objetivos que podemos definir como instrumentales y objetivos finales cuando hablamos de los objetivos instrumentales son esas maneras adecuadas o correctas que nosotros encontramos para conseguir esos objetivos finales los buenos sistemas en este caso de incentivos de retribución deben estar alineados deben compaginar entre estos dos aspectos número 4 la pluralidad de factores el problema que podemos encontrar en este aspecto es que no solamente depende de las acciones de la persona que realiza la labor sino que existen algunos factores que se escapan de nuestro control en estos casos podemos encontrar en ese entorno general donde se desarrolla la labor pues que tenemos factores de una u otra manera que afectan de forma directa e indirecta y distinta a cada uno de nuestros colaboradores y para finalizar hablaremos de la motivación claramente la motivación es un arma muy poderosa muchas personas obviamente tienen un motor motivacional y está relacionado con la retribución esta nos permite contribuir a un buen sistema que motive para conseguir esos mínimos de esos objetivos a los cuales nos estamos comprometidos espero haya sido de su agrado esta pequeña charla que tuvimos de los sistemas de retribución por objetivos todos los sistemas de retribución